Bueno Gustavo, buenas noches, no, Roberto, vamos para el número uno. El ingreso de Conti tuvo que ver con neutralizar el juego aéreo de Newell, que era por donde más estaba lastimando. Sí, sí, era poner, porque ya nos tiraron casi cuatro, como hice el otro día, de Guachipato, nos tiraron cuatro y ellos le tiraban, lo que hacían era tirar, ya del arquero la agarraba, la delactaba y la tiraba. Entonces sabíamos que iba a pasar eso, entonces lo pusieron a Conti y la verdad que Fer mantuvo bien, hace mucho que no juega, que no jugaba, pero la verdad que nos dio una tranquilidad.